Antes de terminar con Hora de Noticias, vamos al contacto telefónico para escuchar la palabra de un dirigente del fútbol Crespense después de la determinación de anoche de la Liga de darle el ok a los elencos de Crespo para seguir limpiamente su trámite rumbo a Paraná Campaña. Unión, Cultural y Sarmiento ya no pertenecen más a la Liga Paranaense. Javier Ledesma de Cultural está del otro lado. Javier, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bueno, vamos a conocer tu pensamiento, que imagino debe ser también del agente de Cultural. ¿Qué evaluación hacen al respecto de esta medida y cómo sigue el camino ahora? Mirá, la evaluación que hacemos, estamos más que contentos. O sea, bien que esto la veníamos hablando cuando veníamos hablando con los tres clubes, siempre tratando de tirar parejo, cuando veíamos que se podía llegar a caer, que no nos dieran el pase libre para irnos a Paraná Campaña, volvíamos a juntarnos y a retomar fuerzas para lograr lo que se logró anoche. De que nos dieran el ok para poder irnos a la Liga de Paraná Campaña. Es para aplaudir también, Javier, el hecho de mantenerse firmes los tres clubes, ¿no? Digo, es un ejemplo que han dado para otras instituciones, para otras entidades, el hecho de aunar esfuerzos para lograr esto que finalmente se terminó dando. Sí, seguro. Vos sabés, nosotros nos juntábamos cada tanto entre las instituciones y siempre teníamos llamadas telefónicas proponiéndonos algo y decidimos de que ni siquiera íbamos a presentar listas de buena fe de los jugadores. Ninguno de los tres clubes lo hizo, nos llamaron uno por uno para que las presentáramos, ofreciéndonos cosas y no lo hicimos, porque quedamos y vinimos las palabras. Y se firmó un acta de acuerdo de que los tres clubes, si tirábamos, tirábamos parejo y si decidíamos irnos, nos íbamos los tres juntos. Hay muchos argumentos que ustedes han presentado, han hablado con nosotros, digo con nosotros, con los medios de aquí de Crespo, para lograr este objetivo. Uno de los fundamentales, Javier, es el hecho de la seguridad de los chicos, que creo hoy por hoy en Paraná Campaña va a estar resguardado ese tema. Sí, seguro. Lo primero que se puso en mesa fue el tema de seguridad con los chicos. Otra cosa de que nosotros tuvimos que bajar una semifinal a Paraná y tuvimos que pasar por la departamental a que nos hagan caravana la policía para poder entrar a una cancha de juego, que me parece que eso ya pasa de ser algo serio, manejado por gente de la Liga Paranaense. Entonces vos vas a las reuniones, hablas una cosa, arreglas una cosa y te venís de la reunión creciendo que va a ser así y te terminan poniendo donde ellos quieren, cómo quieren y a la hora que ellos quieren jugar. Entonces esas son cosas que van cansando, van desgastando. Esto no fue que se fuimos un día y dijimos no nos queremos ir y se acabó. Fuimos llevándole cartas, pidiéndole que tomen cartas en el asunto, que para agotar cualquier decisión que hubiésemos querido tomar. Era para, y no, no se podía, y no se podía, y a Unión le pasaba lo mismo, y hasta el tiempo le pasaba lo mismo. Y bueno, decidimos juntarnos y se nos dio de poder irnos a Paraná Campaña. Ahora, ¿cómo sigue el trabajo de ustedes como clubes para realizar los trámites correspondientes? ¿Tienen que fichar los jugadores ahora? ¿Qué pasos se siguen? Sí, seguro. Ahora hay que agarrar, presentar listas de buenas en Paraná Campaña, pedirle a la Liga Paranaense el poder de los jugadores y llevarlo a Paraná Campaña. También ahora, esta noche yo tengo reunión acá en el club, vamos a hablar unos temas y después ya mañana juntarnos con Oscar Tres y Rubén y ir a la Liga Paranaense para pedir todo el tema de los pasos de los jugadores. El torneo de los chicos de las divisiones menores estaría arrancando antes que el del fútbol de primera división, ¿no? El 2 de abril arrancan los chicos, tienen 28 semanas de juego, y el 8 de mayo hasta el 30 de octubre, primera, sub-20 y sub-17. Exactamente, exactamente. Los más chicos los sábados, primera, sub-20 y sub-17. El domingo ha sido estipulado históricamente en Paraná Campaña, y eso también da la seguridad de saber cuándo se juega también, ¿no? Sí, seguro, eso te da mucha seguridad, podés trabajar tranquilos, los técnicos pueden trabajar tranquilos sabiendo qué días tienen que jugar. Y se respeta a rajatabla eso, o sea que tampoco esas otras. Por ahí nos mandaban a jugar entre semana, y vos sabés que acá todos los chicos trabajan, tienen responsabilidades y se nos complicaba muchísimo viajar entre semana. Y aparte, pues, es amateur, nadie está por un sueldo acá. O sea que se ha dejado de ser serio eso también. Entonces, son muchas cuestiones que se fueron sumando, y bueno, nosotros ahora estamos tranquilos pensando en Paraná Campaña. Ahora el 21 tenemos reunión por los polos, para comenzar con el tema de los chicos, y ver la otra semana o cuándo tenemos reunión, porque tuvimos el jueves pasado, con el tema de primera y sub-20 y sub-17, y van a esperar qué es lo que pasaba con nosotros, y van a volver a llamar a una reunión una vez que tengamos el OK para empezar a trabajar. Lo último, Javier, en base a esto de primera división, sub-20, sub-17, ¿el cuerpo técnico ya está definido o están trabajando en eso? Justamente esta noche terminamos de cerrar ese tema, estamos esperando las pretensiones económicas del cuerpo técnico, que estaba esperando decidir de dónde, de qué lado íbamos a estar, porque al no presentar lista de buena fe, y si la Liga Paranaense no nos daba el OK, tampoco íbamos a jugar. Iba a ser un año tranquilo, digamos, con temas de primera y sub-20 y sub-17, pero ahora que se dio todo y que se llevó lejos esta decisión, de la cual fue realmente irrisorio, lo que hicieron es hacer una asamblea extraordinaria para decidir si nos podíamos ir o no, siendo que los intereses de club, yo siempre digo que tiene que defender el socio y no los clubes de Paraná, también lo dejamos en claro eso, que cada vez que por ahí la Liga Paranaense decidía que un club entrara, nunca se llamó asamblea extraordinaria, ellos decidían quién podía entrar y quién no, y a nosotros decidían ser una asamblea extraordinaria para saber si nos podían ir o no. Bueno, pero ahora estamos tranquilos, vamos a cerrar con el tema del corportivo y en Dios quiera podamos arreglar, nosotros lo hemos crecido, ellos están con todas las buenas intenciones y de todos modos están practicando, están a las órdenes de Fabián Demut y de José Lo, así que estamos tranquilos en ese sentido. Perfecto. Javier, bueno, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, queríamos escuchar la postura de alguna de las autoridades deportivas de los clubes de aquí de la ciudad, te mando un gran abrazo y ojalá sea un gran año para el deporte de Crespense en general, con esta determinación. Bueno, Mauro, te mando otro abrazo para vos y déjame agradecerle a las instituciones de Crespo que realmente nos juntamos para dejar los eventos de esto, que es algo histórico, creo, en Crespo. Sin dudas. Gran abrazo, Javier. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Javier Ledesma, entonces, de la Asociación Deportiva y Cultural, dando su punto de vista tras esta asamblea de anoche, asamblea extraordinaria, que determinó el alejamiento de los elencos de Crespo de la Liga Paranaense. No pertenece más. Día libre para integrar ahora a la Liga de Paraná Campaña.